Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Estimados estudiantes, qué gusto poder compartir este primer espacio junto a ustedes. Sean todos bienvenidos a esta jornada académica formativa que ha sido organizada con mucho cuidado, con mucho entusiasmo por parte del vicerrectorado de modalidad a distancia, así como de nuestra carrera. En este espacio tenemos previsto compartir con ustedes información relativa a las características de la carrera de gestión ambiental, así como otros aspectos académicos que son importantes que ustedes los conozcan tempranamente. Y cómo no, aprovechar este espacio para poder felicitar la decisión que han tomado de estudiar, así como motivarlos y fortalecer esta decisión de estudiar una carrera universitaria. Ahora sí, me presento. Soy Adira González, Rentería, directora de la carrera de gestión ambiental. Brevemente les comento que soy gestora ambiental de la UTPL, graduada en el año 2006. Nuestra carrera tiene un amplio rango de temas en los que nos podemos especializar. Uno de estos es el que me motivó a mí a estudiar mi doctorado, que es ecología, conservación y restauración de ecosistemas. Les comento así mismo que soy docente investigador en la UTPL desde el año 2014 y a partir de noviembre del 2018 estoy a cargo de la dirección de nuestra carrera. En esta jornada no vengo sola, estoy acompañada por parte de los docentes que van a tener en la carrera, que forman parte del equipo de calidad. Les presento en primer lugar a Rosita Armijos. Bueno, luego vamos a interactuar con ellos, van a poder estar, verla y compartir un momento con Rosita. Ella también es gestora ambiental. Tiene un doctorado en manejo y gestión de recursos fitogenéticos. Es docente hace 17 años en nuestra universidad. Asimismo está con nosotros la doctora María Fernanda Tapia, quien es también gestora ambiental de la UTPL. Tiene un doctorado en ecología y biodiversidad y trabaja con nosotros hace 14 años. Finalmente les presento a Daniel Griffin. Él es doctor en ecología y biología evolutiva por la Universidad de Michigan y lleva cerca de seis años en nuestra institución. Como les digo, más adelante vamos a interactuar con ellos. Bueno, ahora que ya nos conocemos, quiero a nombre de nuestros docentes, del mío propio, darles la más cordial bienvenida a nuestra carrera. Nos entusiasma el hecho de que hayan decidido formarse profesionalmente junto a nosotros. Su decisión genera en todos los docentes de la carrera un fuerte compromiso para poder acompañarlos a lo largo de su formación profesional, proveyéndoles de todas las herramientas que ustedes requieren para poder generar en ustedes estas capacidades para que sean profesionales exitosos, que aman lo que hacen, que es muy importante y que tengan este firme compromiso ético y ambiental. Brevemente quiero también comentarles uno de los principales objetivos de nuestra carrera y que es el de formar de manera integral a profesionales que estén comprometidos con el ambiente, que estén en la capacidad de identificar problemáticas socioambiental para promover estrategias de manejo, gestión, restauración y conservación de los recursos naturales. Para esto se pretende tomar como ejes transversales a la investigación, el desarrollo, la innovación y el comportamiento ético. Ok, ahora también antes de dar inicio a este compartir información y para que ustedes estén enterados de estos temas tan importantes para la carrera y para que ustedes también vayan afianzando esta decisión que tomaron. Nos acompaña en la sala una de nuestras ex estudiantes que acaba hace poquito de terminar la carrera. De hecho se graduó en el ciclo anterior en el abril-agosto 2022. Es nuestra mejor estudiante de la promoción de su ciclo en el abril-agosto 2022 y ella viene a conversar un momento con ustedes, a compartir con todos nosotros cómo vivió su etapa universitaria y cómo la carrera le ha contribuido al desarrollo humano y social. Adelante Becky, bienvenida. Buenas noches y bienvenidos futuros colegas. Primero los felicito por escoger la carrera de gestión ambiental como profesión. Soy Becky Torres, actual presidenta de la carrera en la modalidad a distancia y hoy estoy aquí para contarles acerca de mi experiencia como estudiante a distancia en la UTPL. Al igual que muchos de ustedes, al comenzar mis estudios sentí una gran emoción por descubrir los retos a afrontar en mi formación profesional y el secreto para culminar con éxito cada semestre recae en la organización. Al ser estudiantes a distancia, muchos de ustedes tendrán otras responsabilidades aparte del estudio. Algunos puede ser que tengan extensas jornadas laborales, responsabilidades académicas o quizás ambas, pero deben saber que es posible llevar todas estas responsabilidades a la par y salir adelante. Mi recomendación para ustedes es que al iniciar cada semestre, revisen el plan docente de cada materia y en base a ello planifiquen sus actividades académicas por semana. Así podrán cumplir con todas las actividades sin inconveniente. Por otro lado, ustedes serán testigos de lo bonita e interesante que es nuestra carrera, ya que a medida que vayan avanzando en la carrera, se encontrarán con materias apasionantes, donde podrán estudiar temas de relevancia internacional y problemáticas actuales que involucran al accionar de todos y cada uno de nosotros para mantener el equilibrio de nuestras acciones sobre los recursos naturales y el bienestar ambiental. También a través de los practicums descubrirán el cómo se ejerce en la vida cotidiana la gestión ambiental en diferentes índoles y la responsabilidad que nosotros debemos asumir para ser profesionales de calidad. Quiero decirles también que nuestros docentes cuentan con un amplio conocimiento y formación profesional, pero esto no les quita su amabilidad y apertura hacia nosotros los estudiantes. A lo largo de mi formación profesional, nunca jamás un docente me dejó con una duda. Nuestros docentes siempre están atentos a ayudarnos y a que el conocimiento que nos imparten quede interiorizado en nosotros. Por ello, no tengan miedo a preguntar. Aunque parezcan preguntas obvias o quizás piensen que son preguntas tontas, es mejor que despejen sus dudas sin algún temor o vergüenza. Por otro lado, pese a ser estudiante a distancia, tuve varias oportunidades de conocer y compartir con mis compañeros, tanto en manera presencial como en manera virtual, gracias a las prácticas de laboratorio, conferencias y a la participación en los clubes que tiene la universidad. Además, nuestra universidad tiene programas donde podrán compartir con estudiantes de diferentes países, ya sea por intercambio estudiantil o por los programas que oferta UTPL Global Campus. Yo tuve la oportunidad de participar en el curso del programa Global Teams, donde colaboré con un grupo interdisciplinario integrado por estudiantes de países como Colombia, Perú, Bolivia, México, entre otros. Y esta fue una gran experiencia que me ayudó a expandir mis contactos. Finalmente, quiero contarles, como mencionó nuestra querida directora de carrera, me gradué en agosto y créanme que me siento muy contenta. Sobre todo, me siento bien preparada y capacitada para ejercer como gestora ambiental. Y estoy muy segura que ustedes se sentirán igual al graduarse. La universidad maneja una metodología de enseñanza excelente, por lo que somos profesionales de excelencia. Confíen en sus capacidades y afronten con seguridad los desafíos que pueden presentarse hasta alcanzar su meta profesional. Adicionalmente, si desean contactarse conmigo, les dejaré en el chat mi correo. Muchas gracias por permitirme intervenir y les deseo el mejor de los éxitos en el comienzo de esta gran aventura. Muchas gracias Becky por su intervención, por su tiempo. Creo que el que sus compañeros escuchen todo esto que usted ha vivido, su experiencia, tal vez va a calar más del hecho de que nosotros les contemos cómo es la carrera. El que un par pueda comentar la experiencia es mucho más creíble de alguna manera para sus compañeros todo esto que van a comenzar a vivir. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Hasta pronto. Bueno, buenas noches con todos. Qué gusto compartir. Como lo mencionó Yadira, también formo parte de los docentes de la universidad y de esta carrera de gestión ambiental, que ya se ha venido nombrando algunas características. Y gracias también a su compañera Becky, que lo hizo bastante bien y mencionó las bondades de la carrera y pues también las características de estudiar en modalidad a distancia. Ahora vamos a realizar una pequeña actividad. En su chat les he pasado un enlace para que ustedes puedan ingresar y es una actividad que los lleva para que ingresen a esta página. También pueden copiar el código QR para que ustedes puedan pensar un momento y lo pueden describir o resumir en tres palabras. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de la carrera de gestión ambiental? ¿Qué es lo que esperan o aspiran luego de la formación obtener una vez que hayan culminado o a lo largo del proceso de formación? Entonces, les invito por favor a ingresar o a copiar el código QR para poder dar respuesta a esta pregunta que se les plantea. Gracias. Entonces, en el chat, como les digo, consta el enlace, por favor, para que vayan ingresando y hay tres espacios para que puedan ingresar las palabras o una pequeña frase de cuáles son sus expectativas de la carrera de gestión ambiental. Entonces, por favor, les invito para que ingresen. Muy bien, ya vamos viendo, ya han ingresado. Pueden ponerlo en palabras o pequeñas frases de lo que ustedes tienen como expectativas desarrollar en cuanto a la o qué esperan de la formación o qué esperan en sí de la carrera en gestión ambiental. Vamos viendo las primeras aportaciones que mencionan conocimiento y aprendizaje. Muy bien, con respecto a la carrera. Si pueden concretar o ser un poco más específicos en cuanto a la a la parte de gestión ambiental en sí, cuáles serían las expectativas en concreto con respecto a esta carrera. Por favor, para que todos vayan ingresando. Les vuelva y ya está nuevamente copiado el enlace en el chat. Muy bien. Vamos animándonos, por favor. Correcto. Ahora sí, vamos teniendo ya más interacción. Entonces, se menciona profesionalizarme, mejoras del medio ambiente, aprendizaje, tener buenas calificaciones, superación, conocimientos, responsabilidad ambiental, gestión de permisos ambientales, superación personal. A ver, esperamos más aportaciones. Sin temor. ¿Qué es lo que esperan? Recuerden, este es un espacio para conversar, para que ustedes despejen dudas. También nos hagan conocer qué es lo que esperan de la carrera. Esto no es para nada calificado, así que sin temor. Bueno, también mencionan aquí realizar proyectos, gestión de recursos, ayudar a la flora y fauna, tener trabajo, claro que sí, superación, ayudar al medio ambiente, superación también, conservación, educación, cambios trascendentales, tener un trabajo, mejores conocimientos, ser médico ambiental. Bueno, vamos avanzando, por favor, si hay más aportaciones, incluyanlas ahora para poder ir avanzando. Entonces, mientras el resto va colocando, vemos aquí una gama de expectativas que tienen con respecto a la carrera, ¿no? Algunas de forma genérica, que son condiciones o características generales de una formación profesional a nivel universitario y algunas otras más concretas en el tema ambiental. Mencionan como la gestión de recursos, el manejo, por ejemplo, de la flora y fauna, mejorar el planeta, cambiar nuestro mundo, permisos ambientales, proteger la biodiversidad. Y de hecho, claro, la gestión ambiental está en eso, encaminada a lo que es la gestión, la protección, el manejo de los recursos ambientales, ya lo explicarán más adelante, para poder usarlos de manera sostenible, que nos duren ahora, que podamos aprovecharlos, pero que también permanezcan a lo largo del tiempo para las futuras generaciones. Bueno, en resumen, eso de sus aportaciones. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, ustedes al ingresar a la universidad, como estudiantes de la carrera en gestión ambiental, al igual que otros estudiantes de otras carreras, hay unas condiciones mínimas, unas características mínimas que muchos de ustedes las tendrán. A lo mejor algunas se deban fortalecer a lo largo de la profesión, a lo mejor otras se deban adquirir para poder organizarnos, para poder tener un orden en cuanto a la formación, tener un horario, tener un patrón de estudios que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos ciclo a ciclo. Entonces, estas características se conocen como el perfil de ingreso. Y, pues, entre ellas son características éticas, intelectuales y, sobre todo, de actitud. Principalmente, ustedes ya han demostrado el interés por el estudio al haberse matriculado en la carrera. Entonces, ese ya es un gran paso para poder tener ese ímpetu, esas ganas de superarse y poder seguir la carrera de gestión ambiental. Luego, pues, lo importante es organizarse en el tiempo y tener una disciplina. Dedicar. Sabemos que la modalidad de estudios a distancia exige mucha responsabilidad. Entonces, organizarse en el tiempo, poderlo compartir y poderlo organizar con el resto de actividades que ustedes desarrollan, sean profesionales, familiares, etcétera, y poder dedicar un tiempo exclusivo al estudio. Ustedes pueden generar un horario a lo largo de la semana y saber que eso es sagrado para poderlo destinar a las diferentes materias en las que se matricula. Estar dispuesto al cambio, ser flexible en cuanto al aprendizaje, estar siempre atento a nuevos conocimientos, atento a diferentes cambios que se pueden generar a lo largo del proceso de aprendizaje. Aspirar también a contribuir con soluciones para el desarrollo del país y su población. Muchos de ustedes mencionaban que quieren tener conocimientos, que quieren tener un trabajo, que quieren tener buenas calificaciones. Eso, claro, está muy bien a nivel personal, pero uno al estudiar una carrera tiene una gran responsabilidad porque ese estudio lo pone al servicio de la sociedad. Entonces, la intención de poder formarse es poder servir a la sociedad y, claro, cumplir con las metas personales. Ser consciente de la proyección y desarrollo de su profesión. Lo que van a aprender ahora en la carrera son las bases, pero tengan en cuenta que siempre deben estar actualizándose. Siempre la carrera va a estar modificando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Entonces, deben estar dispuestos a aprender más, aprender de forma autónoma y contar con las bases, obviamente, que se transmiten aquí en la universidad. Desarrollar, fortalecer valores, por ejemplo, como la responsabilidad en el estudio, la responsabilidad en la realización de trabajos, hacerlos a conciencia, hacer con el firme propósito y el objetivo de que voy a aprender. No por mejorar o ganar una nota, sino porque eso me ayuda a aprender y poder fortalecer las competencias que forman o son parte de un gestor ambiental. Mantener también los valores de honradez y sinceridad en el proceso formativo. Además, como les decía, formar, fortalecer, adquirir y tener la capacidad de pensar rigurosamente. No se conformen con lo poco que se les pueda dar en cada una de las materias. Siempre investiguen más, vayan más allá, actualícense en conocimientos. Si tienen dudas, como decía su compañera, pregunten. Si algo no está claro, pregunten, hagan una crítica constructiva en cuanto al aprendizaje, al conocimiento que van adquiriendo. Comunicarse efectivamente con sus profesores, con sus compañeros, siempre en el ámbito del respeto y saber que siempre estamos dispuestos nosotros a apoyar, contribuir en lo que humanamente podamos, como docentes y tutores de cada una de las materias. Utilizar las herramientas tecnológicas de manera reflexiva y pragmática, ser prácticos. Ustedes tienen una gran herramienta que es la plataforma Canvas, en la que se coloca toda la información y además en la que pueden interactuar con su profesor, con sus compañeros y además aprovechar, sacarle provecho a lo que está colocado ahí, a las herramientas, al material bibliográfico para poder enriquecer su conocimiento. Conocer y valorar su historia y realidad sociocultural. La gestión ambiental necesita conocer la realidad local, nacional, para poder ejercer las diferentes propuestas de gestión ambiental. Caso contrario, no será nada real. Actuar como un ciudadano responsable. Tener en cuenta que todo lo que ustedes hacen aquí tiene una implicación local, nacional o global. manejar sus emociones en la interrelación social, como les decía, tener una buena comunicación, una buena relación con sus compañeros, profesores y también emprender, que les sirva esta formación para más adelante emprender en diferentes acciones que sean proactivos, propositivos, en diferentes propuestas ambientales. Debemos cumplir o tener las responsabilidades de ser siempre activo, participante en el proceso de aprendizaje, preguntar. Ustedes tienen un horario de tutorías con sus profesores, por favor aprovechen esos horarios para que puedan preguntar. Si no lo pueden hacer en esos horarios, tienen otros medios, otros mecanismos para poderse comunicar con los profesores. Relacionarse con sus compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo. Esto quiere decir que yo comparto lo que sé y además aprendo de mis compañeros, porque siempre a diario se aprende de algo nuevo, compartir información que sea válida, que sea actualizada, para que ustedes puedan aprender un poco más de sus compañeros. Mantener una comunicación continua con el docente, ya lo habíamos mencionado, es importante, no solo cuando se van a registrar notas o necesitan, por ejemplo, alguna cosa al final del bimestre, sino una comunicación continua. Una alta disciplina en el manejo de la programación de su tiempo, organizarse desde ahora, generar un hábito en cuanto a la lectura, al desarrollo de actividades, sino dejar todo para el último. Tener una capacidad autocrítica de la información que revisan, leer siempre más y cumplir con el cronograma establecido por la universidad para la entrega de trabajos. Recuerden que hay fechas límites y siempre se está haciendo recordatorios a través de cada una de las materias en la plataforma. Así que, por favor, no dejen esto para el último y no dejen pasar esas fechas porque luego ya es un poco complejo. Bueno, doy paso a mis compañeros. Ahora vamos a dar un vistazo a la malla curricular. Sé que ustedes ya han tenido este contacto con la malla, saben cuáles son las asignaturas, está conformada nuestra formación y vamos a dar esta explicación un poquito más detenida para que ustedes tengan la idea clara de cómo están puestas las asignaturas dentro de esta programación que tenemos para ustedes. Bueno, como ven en pantalla, nuestra malla tiene unas asignaturas que llevan hasta cuarto ciclo, está pintado de amarillito. Estas asignaturas conforman la unidad básica que son las que nos van a dar todo este sustento para poder tener los conocimientos como base para las asignaturas que vienen en la unidad profesionalizante que arranca desde el quinto ciclo al octavo. Dentro del séptimo ciclo, ustedes ven marcadas esta casillita de color verde, en donde está el práctico en 4.1, en donde ustedes ya tienen la selección para poder decir si quieren decantarse por un trabajo de integración curricular que es la tesis o por el examen complexivo. Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante, solo para que den un pequeño vistazo. Ahora voy a explicarles más detenidamente esta unidad básica. Aquí en la unidad básica, bueno, como también algunas asignaturas que tenemos ya en la parte de la profesionalizante, tenemos varias asignaturas muy interesantes que nos van a dar, como les digo, este sustento para que ustedes puedan luego, a partir del quinto ciclo, ya ir un poco canalizando toda esta información en los temas propios de nuestra profesión. Aquí lo interesante y lo importante que ustedes tengan claro es que hay varias asignaturas que constituyen de mucha importancia su aprobación porque son prerequisitos de otras que se toman más adelante. Como por ejemplo, tenemos a Biología General, que es prerequisito de las asignaturas de Zoología y Botánica en tercer ciclo. Entonces, por eso es muy importante que las asignaturas, bueno, de hecho que aprueben ustedes todas las asignaturas que tomen en el ciclo, pero prestando una especial atención a aquellas asignaturas que tienen o que constituyen prerequisito de otras. Tenemos a Biología, como les digo, que es prerequisito de Zoología y de Botánica en tercer ciclo. Tenemos a la asignatura de Humanismo y Cultura. También en primer ciclo es prerequisito de Antropología Básica de segundo y Antropología Básica constituye prerequisito de Ética y Moral, que ya viene en cuarto ciclo. Así también tenemos en tercer ciclo dos asignaturas, Educación y Comunicación Ambiental, de la cual Rosita, que nos estaba hablando hace un momento, Rosita Armijos, es la docente principal y también asignatura de Método Científico y Análisis de Datos, que constituyen prerequisitos de Ciencias Sociales para la Conservación, hablando de Educación Ambiental, y Método Científico y Análisis de Datos de Estadística Inferencial. El docente de Estadística Inferencial, vamos a hablar ya en un momento con él, que es Daniel Green. Aquí también, en cuarto ciclo, aparece este práctico. Ya Becky nos habló sobre los prácticos, no sé si le prestaron atención. Y estas son asignaturas netamente prácticas, como lo dice su nombre, práctico. Aquí vamos a hacer aprender a seria. Vamos a, en el práctico 1, van ustedes a aprender a hacer un proyecto socioambiental y vienen también, ya en la parte de la unidad profesional o profesionalizante, dos prácticos más, en donde, en el práctico 2, van a aprender a hacer un plan de manejo ambiental, y luego en el práctico 3, van a participar de un proyecto de servicio comunitario, que tiene como objetivo hacer un proyecto socioambiental y dar la solución de un problema a una comunidad que se ha identificado. Entonces, ya aquí en la unidad profesional, en donde ya tenemos asignaturas muy interesantes que nos dan estas competencias para poder ejercer como gestores ambientales, nos comienza a abrir un poco el abanico de todo lo que vamos a poder hacer. Vemos que aparecen, por ejemplo, en quinto ciclo, los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Son a manera de una especialización que tenemos dentro de la mano. Estos itinerarios son para elegir. Tenemos dos. Ustedes van a elegir uno de los dos itinerarios y las asignaturas de ese itinerario son las que van a tomar en quinto, sexto y séptimo ciclo. Por ejemplo, si ustedes están interesados por los temas de planificación territorial, pues en quinto ciclo van a tomar teledetección, en sexto van a tomar herramientas geográficas de conservación y en séptimo gestión de riesgos ambientales. Si ese tema no les gusta, me interesa más temas relacionados a gestión de la calidad ambiental, pues elijo el itinerario 2 y ustedes toman las asignaturas que ven en pantalla. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, que yo en quinto ciclo elegí el itinerario 2 tomando sistemas de gestión de la calidad de medio ambiente y para sexto pretendo tomar la asignatura de herramientas geográficas de conservación. Eso no lo podemos hacer. Si ya elegimos un itinerario, pues nos vamos a mantener y vamos a seguir tomando las asignaturas correspondientes al mismo. Bueno, aquí en quinto y sexto ciclo, en esta primera parte de la malla de la unidad profesional, vemos que también varias asignaturas constituyen prerequisitos de otras. Por ejemplo, el practicum 1 me habilita tomar el practicum 2. Asimismo, el practicum 2 va a ser prerequisito del practicum 3 añadida a la asignatura de diseño y gestión de proyectos. Estas indicaciones ustedes lo tienen en esta guía del estudiante para que ustedes puedan ir viendo qué asignatura corresponde a un prerequisito para que ustedes tengan una especial atención y evitemos reprobar para que eso vaya a retrasar nuestros estudios. Bueno, tenemos aquí en pantalla ya séptimo y octavo ciclo. Como les había dicho, aquí aparece ya la tercera unidad, que es la unidad de integración curricular, en donde está el practicum 4.1 y el practicum 4.2. Este último practicum que está formado de dos partes es el que me habilita a mí ya tomar esa elección de qué querer hacer o qué opción elegir para poder cumplir con otros requisitos para graduar. Puedo elegir el trabajo de integración curricular, esta selección se la hace en la 4.1, puedo elegir el trabajo de integración curricular, que es la tesis que normalmente se la ha denominado, o puedo elegir también el examen complexivo, que se refiere a una preparación que tenemos en cuanto a campos conceptuales que tenemos definidos en nuestra carrera, a ciertos temas que son de mucho interés. No evaluamos todas las asignaturas, sería algo imposible, sino que tenemos ya unos campos de estudio que son propios de nuestra carrera, para los cuales ustedes en el 4.1 y en el 4.2 se van a formar para finalmente dar un examen oral y uno escrito, ¿sí? Entonces ustedes aquí en séptimo ciclo van a poder elegir qué hacer, si tomar el trabajo de integración curricular o el examen complexivo. Y aquí los requisitos que ustedes necesitan para poder tomar el 4.1, tener en práctica un 3, composición de textos científicos y también estadística inferencial. Bueno, aquí también tenemos algunos prerequisitos de las asignaturas que ya están en la parte más avanzada de la malla, en séptimo y octavo ciclo. Bueno, vamos a esta parte que es también un tema muy importante y que me interesa muchísimo que ustedes tengan bastante claro a qué se refiere. Esto de la segunda lengua, ¿qué es? Este es un requisito que ustedes deben tenerlo para poder titularse. Ustedes han visto, hemos hecho la revisión de la malla y se han dado cuenta que no está el inglés puesto en los ciclos. No, este requisito ustedes van a tener que tenerlo ya para el momento de la graduación y tienen varias opciones para poder lograr tenerlo. Tenemos por un lado el examen de idoneidad, que es un examen en el que ustedes dicen que tienen los conocimientos de inglés, que puede ser un idioma porque también puede ser italiano, francés, no hablamos solamente de un idioma. Ustedes dan un examen y este examen dice, sí, usted tiene los conocimientos y llega al nivel B1, que es el que necesitamos. También otra de las opciones es tener un certificado internacional. Sí, un certificado internacional que esté avalado, que esté en vigencia. Bueno, esto depende del tipo de certificado. Si ustedes lo tienen, por favor, comuníquense conmigo. Yo puedo ponerlos en contacto con la persona que nos puede decir si el certificado es válido, pero debe ser un certificado internacional. Así también para las personas que necesiten afianzar sus conocimientos. Por ejemplo, en inglés tenemos estas academias con las que la universidad tiene cierto tipo de convenios que nos permiten a menor costo formarlos para que ustedes puedan dar esta evaluación de idoneidad. Tenemos a la Academia Berlitz, Pearson y Cambridge. Toda esta información que les estoy comentando, ustedes la pueden ver, la pueden revisar, analizar en la página que se menciona aquí. HTTP doble slash servicios punto utpl punto edu punto EC slash inglés. Si ustedes ingresan a esta página, pueden ver todas las opciones que les estoy comentando. Les pueden también ahí mencionar el examen de idoneidad, cuándo se va a realizar. También los contactos de las academias. Si ustedes ya quieren seguirlo desde ahora, que sería lo ideal, para que cuando ya estén en sexto, sería lo máximo que ya tengan este prerequisito y estén ya listos para cuando termine la 4.2, ya todo esté completo para que ustedes puedan titularse. Porque a veces suele ser este requisito el que les va a dilatar un poco la titulación. Entonces, los invito a que revisen información y que por favor estén muy pendientes de este requisito indispensable para que ustedes puedan titularse. Seguimos con Marta. Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos a esta carrera tan bonita, tan interesante y también que tiene un gran compromiso con la sociedad. Voy a hablarles un poco sobre algunas cosas muy importantes que deben considerar para poder llevar con éxito sus estudios en la modalidad abierta y a distancia. Bueno, primero, siempre o uno de los pilares fundamentales de la educación a distancia son las tutorías. Es este acompañamiento que tienen constantemente ustedes, a pesar de que no es una educación presencial, pero siempre están los docentes a través de múltiples herramientas acompañando su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de las tutorías? Primero, bueno, orientar la formación de cada uno de ustedes como estudiantes, guiarlos. El docente juega un rol de mediador, ¿no es cierto? Entre lo que ustedes, entre ustedes y los recursos y el contenido de aprendizaje. Asimismo, apoyar el desarrollo de las competencias, tanto por profesionales como personales, y ayudarles u orientarles a través de las tutorías para que ustedes alcancen los diferentes resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. También, parte de los objetivos de las tutorías es apoyarles a la comprensión y aplicación de los contenidos de cada una de estas materias, y sobre todo, evaluar y retroalimentar constantemente las actividades formativas, especialmente aquellas que son calificadas, ¿no? Entonces, apoyarles desde lo más sencillo hasta cosas más complejas como el desarrollo de cada una de las actividades que van a servirles para poder obtener las notas finales. Entonces, ¿cuáles son los tips o los aspectos importantes para que ustedes puedan estudiar en la modalidad de distancia? Primero, ustedes son el centro del aprendizaje, es decir, ustedes son los responsables, ¿no es cierto?, de llevar a su propio ritmo su proceso de aprendizaje, de poner sus horarios, como ya mencionaba mis compañeros, de organizarse, planificar, y de avanzar constantemente, y no dejar, digamos, las cosas para el último. Y luego, estamos nosotros, los docentes como tutores, están los recursos de aprendizaje, que son todos los materiales que cada docente ha preparado de la mejor manera, y está todo el sistema tecnológico que van a apoyar para que este conocimiento llegue de la mejor manera hacia ustedes. De nuestra parte, como docentes, nuestro papel es ofrecerles un acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje, pero recuerden, es muy importante que tengan claro que ustedes son el principal protagonista de ese aprendizaje. Otra cosa importante es tener algunos hábitos, ¿no es cierto?, durante todo este proceso, durante toda la carrera que están iniciando justamente ahora, y sobre todo, como decíamos, es tener un orden específico y un flujo de trabajo continuo, ¿verdad? Y todo esto lo que va a producir es que al final, aquí a cuatro años y medio, ustedes tengan ya su título académico y hayan podido terminar con éxito esos estudios. Es importante que durante todo el proceso, durante todo el tiempo que va a durar la carrera, ustedes siempre estén motivados, ¿sí?, que ante cualquier problema o dificultad que tenga, pues lo comuniquen directamente a sus docentes o a la dirección de la carrera para poder solventarles esas dudas y ayudarles oportunamente. También es importante que estén constantemente revisando los materiales y recursos, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, para llegar a las actividades síncronas o desarrollar las actividades asíncronas, ustedes necesitan previamente haber revisado el material. Entonces, es compromiso, digamos, de ustedes como estudiantes, prepararse para cada una de estas actividades, para que puedan no solamente fortalecer ese conocimiento, sino también aprovechar de la mejor manera los espacios que tienen de contacto con los docentes, ¿no es cierto? Para eso también es importante que ustedes tengan claro, para cada una de las asignaturas, cuál es el horario que se ha asignado por el docente para las tutorías, ¿no es cierto? Que puedan asistir a estas tutorías, que es un espacio en el cual el docente les da una explicación, no solamente de los contenidos que van aprendiendo cada semana, sino también de todos los pormenores o detalles de las actividades calificadas que ustedes deben entregar. Entonces, también ahí es importante que ustedes, es un espacio en el que ustedes pueden aprovechar para sacar o solventar cualquier duda que tengan, o cualquier dificultad que se les haya presentado al momento de realizar estas actividades calificadas, ¿no? También es importante que ustedes conozcan que desde el directorado de modalidades a distancia se ha puesto como prioridad aquellos estudiantes que tienen alguna característica que los ponga dentro del grupo de atención prioritaria, es decir, estudiantes con algún tipo de discapacidad, estudiantes privados de la libertad o migrantes, ¿no es cierto? Y que para eso se han realizado algunas adaptaciones curriculares que constituyen estrategias educativas que permiten que cada uno de estos grupos prioritarios, pues, puedan acceder de la mejor forma a la misma educación de aquellas personas que no están dentro de estos grupos y que puedan utilizar de la mejor manera los recursos de aprendizaje y todas las herramientas que está brindando la universidad para este aprendizaje para que logren de la misma forma los resultados de aprendizaje que se plantean o que se han propuesto dentro de la carrera, igual que los otros estudiantes. Otra cosa muy importante es que como no estamos en forma presencial, ¿no es cierto? Persona a persona, pero eso no significa que ustedes están alejados de los docentes o del equipo de la carrera, sino que siempre va a haber un canal de comunicación y orientación permanente entre el estudiante y el docente o entre el estudiante y la carrera, ¿no es cierto? Tenemos los anuncios académicos, es súper importante que ustedes al inicio de la semana revisen constantemente su Canvas, ¿por qué? Porque ahí es donde los docentes de cada asignatura van a poner un anuncio semanal con todas las indicaciones importantes de los contenidos que se van a abordar, de las tareas que se deben presentar esa semana, de las fechas máximas o cualquier información importante que sea necesaria para poder desarrollar las actividades de aprendizaje. Asimismo, tienen el espacio de mensajerías, que es a través del mismo del Canvas. Ustedes pueden usar constantemente cuando tengan cualquier duda, cualquier dificultad y sobre todo el espacio de tutorías y consultas, ¿no es cierto? Ustedes tienen dos horas a la semana para cada asignatura en el cual el docente está conectado para brindarles un apoyo y una orientación. Y lo importante es que ustedes aprovechen este espacio no solo para reforzar lo aprendido, sino también, como les decía, para poder solventar cualquier duda. De nuestra parte, como docentes y como equipo de calidad y dirección de la carrera, nuestro compromiso siempre es acogerlos, escucharlos, apoyarlos, asesorarlos continuamente, evaluarlos como docentes, ¿no es cierto que somos? Valorar todo su parte personal, pero también su conocimiento y lo que van aprendiendo y sobre todo, como universidad, pues estamos siempre con el compromiso de formarlos, no solamente como profesionales, sino también como personas. Bueno, mi nombre es Daniel. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos y bienvenida a la universidad y a la carrera. Ahora voy a hablarles de qué son las competencias, qué son las expectativas que hablamos hace un momento con esta actividad de compartir sus expectativas. qué son sus expectativas después de la carrera, qué son las competencias, las destrezas que van a obtener a través de esta carrera y que pretendemos priorizar a través de estos cuatro años de formación. Antes de hablar de eso, quiero darles también un poco de mi perspectiva como una persona de afuera, ¿no? Yo soy de los Estados Unidos, llevo casi ocho años aquí en el país, seis años en la universidad, y ustedes viven en un país increíble, ¿no? Ecuador es increíble. Seguro que conocen biodiversidad, han escuchado ese término, ¿saben qué es? No sé si han escuchado de megabiodiversidad o megadiverso. Ecuador es uno de los 17, y estamos hablando de un total de más o menos 190 países del mundo, que es megadiverso. Eso quiere decir que es uno de los más, los países más importantes en cuanto al número de especies. Y otra característica de Ecuador es uno de los países más pequeños. O sea, yo creo que por kilómetro cuadrado probablemente tiene más especies que los demás países megadiversos. Entonces, ¿eso qué trae? ¿Qué importa? Pues, con esta crisis ambiental que el mundo estamos enfrentando, Ecuador tiene un papel muy importante. Tanto contra el cambio climático, contra pandemias nuevas, contra los problemas de contaminación. Ecuador tiene un papel muy importante en el escenario global y, por tanto, ustedes que han elegido estudiar esta carrera, también tienen una gran responsabilidad como futuros gestores ambientales. Entonces, nosotros tenemos el compromiso como los docentes de esta carrera de darles esa formación, de exponerles a los problemas, pero también soluciones de las crisis que enfrentan en los diferentes rincones del país. Seguro que muchos de ustedes han elegido esta carrera porque les interesa la naturaleza, pero también se preocupa por un problema ambiental en su pueblo o su cantón. Entonces, vamos a profundizar eso. Van a tener oportunidades a través de la carrera de entender mejor ese problema que a lo mejor tiene en su localidad, su realidad, su realidad local, pero le vamos a dar un contexto más general también de qué problema es, cómo entender el problema, cómo abordar el problema de diferentes perspectivas y cómo también desarrollar estrategias para solucionar los problemas que tienen en su contexto local. Entonces, bueno, con eso voy a hablar un poco específicamente de lo que tenemos en la carrera de competencias que van a obtener a través de esta formación, resumidos en estos dos, van a aprender a identificar la problemática socioambiental, proponer alternativas de manejo a través de todas estas acciones, planificación, conservación, gestión administrativa, social, económica, jurídica y de la calidad ambiental. Y el otro resumen es competencias para satisfacer las demandas ambientales de la sociedad, o particularmente las comunidades más afectadas en un contexto local. Generar un impacto en la conservación, manejo, evaluación, seguimiento y control de los factores ambientales. Más específico, vamos a hablar de varias competencias, y con estas competencias les voy a dar unos ejemplos de personas que han graduado de nuestra carrera y ya están trabajando específicamente con algunas de estas competencias. Por ejemplo, diseño de estrategias y asesoría a comunidades. Aquí tenemos un ejemplo, un colega Trotsky Rivera, que trabaja en un organismo de naturaleza y cultura internacional con las poblaciones indígenas Shu'ar de Zamora y otras partes del oriente para legalizar sus tierras ancestrales, mejorar el uso de los recursos naturales y preservar su cultura y tradiciones. Otra competencia, proponer indicadores biológicos y ambientales. Trabajo con un graduado que se llama Darío Nole de aquí de Macará. Se graduó en 2020 y el año pasado trabajó en un proyecto con nosotros de investigación para identificar indicadores ecológicos de diferentes estados de conservación del bosque seco en Zapotillo y en otros cantones de la provincia de Loja. Conoce e interpretar adecuadamente la legislación vigente. Aquí tenemos el ejemplo de Fabricio Infante, que trabaja en el municipio de Oaquillas, en el Departamento de Gestión Ambiental. Formular y evaluar proyectos científicos. Buscar soluciones a problemas ambientales. Jean-Pierre Cadena es guardaparque del Parque Nacional Galápagos y trabaja en un proyecto de investigación con nosotros sobre morciélagos en las islas ejecutado por el Parque Nacional y la Universidad de Idaho y la UTPL. Identifica y evalúa impactos ambientales. Carlos Endrare es un consultor ambiental durante siete años. Ahora es coordinador del ambiente en una empresa minera y está cursando una especialización en cambio climático. Plantean medidas ambientales para prevenir, reducir y mitigar impactos. Hay un guardaparque en el Parque Nacional Cotapaxi. Ángel Llanes Zapata es también coordinador de comunicación, investigador de fauna silvestre en Indian Bear Foundation y su trabajo en enfoque en la conservación y investigación de mamíferos andinos. Otros ejemplos, otras competencias. Estrategias para la restauración ecológica. Restauración ecológica es otro enfoque que tenemos aquí en la carrera. Cecibel Novoa trabaja en el área de socialización para el municipio de Río Bamba, ahora con un proyecto de recuperación de una quebrada que se llama Cunduana y la construcción de colectores. Conoce y analiza los procesos de gestión integral de residuos y desechos. Jason Paredes es gerente de la empresa pública municipal Mancomunara de Aseo Integral Bosque Seco. La importancia de sistemas de información geográfica para la conservación. Es el área de especialidad de María Fernanda. Julia Lojan ha trabajado en el proyecto de vinculación e identificación de áreas susceptibles de incendios forestales en el cantón Loja. Otro proyecto de análisis de la equidad en la tributación inmobiliaria y su relación con el acceso al suelo en la ciudad de Loja. Todo esto usando información espacial, usando sistemas de información geográfica. Identificaciones de vulnerabilidad a riesgos ambientales. Tenemos el ejemplo de Amber Cárdenas, que trabaja para el Ministerio de Ambiente como guardaparque en la Reserva Biológica del Quimi, en el cantón Morona, Santiago. Y terminando, tenemos otras competencias aquí, estrategias de control, investigación de la contaminación, procedimientos dentro de la administración pública y privada. Tenemos una graduada que se llama María Yolanda Mora, es la directora general de Riego y Gestión Ambiental de la Prefectura de Loja. Dice, la gestión ambiental, la carrera en la UTPL, la ejerzo en mi ámbito laboral al ser como institución provisional la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de Loja, que actúa en la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental en todos los proyectos que representen un riesgo o daño ambiental para garantizar la calidad ambiental provisional. Nathalie Luna Sansa, trabaja como técnico del programa Amazonía Sin Fuego. Dice que la carrera de gestión ambiental permite la articulación con diferentes organismos para la planificación, ejecución de actividades en prevención de incendios forestales y de manejo de los recursos naturales como alternativas al uso de fuego. Y tenemos un ejemplo aquí, otro docente de la carrera que se llama Ana Karina Vera. Es docente y miembro del Observatorio de Conflictos Socioambientales que tenemos en la U. Dice que la carrera de gestión ambiental nos brinde las herramientas idóneas para resolver los retos que enfrenta el planeta en la actualidad y así formar parte de la solución generando grandes cambios. Entonces, bueno, quería darles un poco de las competencias específicas que pretendemos formar en ustedes a través de las diferentes materias. Ya sabemos que los problemas socioambientales no son sencillos. O sea, requiere perspectivas de muchas diferentes disciplinas para abordar no solo problemas biofísicos, sino sociales, económicos, incluso culturales. Y intentamos de abordar todo eso para que ustedes puedan tener las capacidades y competencias de enfrentar estos problemas en su contexto laboral y local. Entonces, ahora quisiera que, uff, cuatro años en el futuro, aunque parece muy lejos, van a ver que este tiempo va a pasar muy rápido. Imagina que ya te has graduado de la carrera. Entonces, nos gustaría que participen otra vez contestando estas dos preguntas a través de este link. ¿En qué te gustaría trabajar cuando te gradúes? Puede ser algo específico o quizás no lo tienes súper claro, pero por lo menos una área que te interesa. ¿Cuál es tu sueño profesional? Entonces, por favor, si puede compartir sus respuestas a través del link abajo. Yaddy, déjame compartir. Tu sueño profesional. ¿Qué te gustaría trabajar en el futuro, cuando todos estamos manejando coches eléctricos? Gracias. 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 No hay respuestas incorrectas. Todo sueño es aceptado. Claro. No hay respuestas incorrectas. También se presenta aquí. Yari, si puedes compartir la página otra vez. Bueno, no sé si es Rosita que está con eso. Para ver las respuestas. ¿Puedes ver ahí? ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, aquí tenemos Parque Nacional Galápagos, consultoría Galápagos, en una empresa, ingeniera, ser guardaparque. Muchos han dicho gestor, gestor ambiental, riesgos ambiental, trabajar en el ministerio ambiental, diseñar proyectos ambientales. Recuperar suelos anegados, restauración, dirigir proyectos, ser protectora del ambiente, proyectos de conservación. Conservación de animales, fundación de conservación, conservar especies nativas. Municipios, municipios, o sea, donde, diferentes lugares, ¿no? Sector privada, empresa, este, otros públicos, municipio, parques. Súper bien. Pues, para hacer, para cumplir estos sueños, nosotros tenemos el compromiso, vamos a darles las herramientas. Vamos a enseñarles las competencias. Mi sugerencia es aprovechar. Aprovecha, aprovecha de este momento en su vida. Que está en la universidad, que no siempre vas a tener este tiempo, no vas a tener esta gama de expertos a su disposición. Aprovecha, 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 leer lo más posible, haz trabajo extra. Busca proyectos con nosotros. Pregunta, pregunta, pregunta. Participa, aprovecha. No deja pasar estos cuatro años simplemente porque quieres un título. Aprovecha y, porque necesitamos buenos profesionales en este país, en el sector ambiental y en el mundo. Planes de prevención. Planes de prevención. Pues, muy bien. Compañía petrolera. Creo que he mencionado casi todos. Entonces, bueno, gracias. Excelente. Gracias por sus aportes. Gracias. 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 Yari, tu micrófono está mutado. Ok, volví con la presentación. No sé qué pasó. Bueno, gracias Dan por tu explicación. Creo que para nuestros nuevos estudiantes es, seguramente fue muy enriquecedor conocer en qué están trabajando sus compañeros, que ya se graduaron de la carrera, saben que las expectativas que tenemos en ellos son muy grandes. Como tú lo mencionas, necesitamos buenos profesionales. Estamos nosotros con ese compromiso, con ese fuerte compromiso en lograr que todos nuestros estudiantes, los de nuevo ingreso, los que están ya con nosotros en la malla, sean buenos, se formen cada vez mejor. Lograr en ellos esta conciencia de que se preparen, pues es el granito de arena que estamos nosotros aportando también a nuestra sociedad. Ya para ir un poco cerrando la jornada, los invito a todos los participantes que esta noche nos acompañan a que escaneen este código o también pueden ingresar al link que aparece en la pantalla. Rosita también lo va a compartir en el chat para que puedan contestar una encuesta de satisfacción. Sí, eso es lo que nos va a nosotros, dar los insumos para poder mejorar tal vez la información que les estamos dando o en otra ocasión con ustedes mismos poder fortalecer en algún tema que tal vez no quedó del todo claro, aunque ahora ya viene una ronda de preguntas. Pues para que nos ayuden a contestar, vamos a dar unos poquitos minutos para que puedan hacerlo. Si gustan, también pueden hacerlo luego de la jornada, pero vamos a dar un momentito para que puedan ayudarnos a hacer esta encuesta que desde el vicerrectorado nos piden que por favor ustedes la ayuden. Vamos a dar un par de minutitos. Vamos a continuar. Ya como les había dicho, viene un espacio para poder escucharlos, para poder saber cuáles son las dudas que tienen, luego de que ya han escuchado de qué va la carrera, han visto la malla, se han enterado un poquito más qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a poder hacer una vez que se hayan graduado. En cuanto también a la información que Rosita nos comentó al inicio, en cuanto al perfil de ingreso, qué es lo que necesitamos que ustedes puedan tener o qué es lo que también van a ir fortaleciendo a lo largo de su formación. Queremos escucharlos, no queremos quedarnos solo Rosita, Mafer, Daniel, solo nosotros conversando. Queremos escucharlos, saber qué es lo que ustedes piensan, así también las expectativas que tienen para poder tener este momento de interactuar. Es nuestro primer momento de interacción, así que vamos a hacerlo bien. Pueden ir levantando la mano y les vamos dando paso. Pueden ir levantando la mano y les vamos dando paso. Sobre cómo se lleva la modalidad distancia, tal vez les quedó alguna duda. No olviden que ustedes cuentan con el curso propedéutico. Allí ustedes tienen toda la información en torno a cómo se maneja la plataforma Canvas. Entonces es muy importante que quien todavía no ha terminado ese curso lo haga. No está calificado, pero les va a servir muchísimo para despejar todas las dudas que ustedes tienen en torno al manejo de la plataforma. Eso es muy importante que ustedes lo hagan para que les sirva para que puedan estudiar, para que puedan descargar los materiales, para que sepan en dónde les van a enviar los docentes, los anuncios académicos, toda esa información lo tienen en el curso propedéutico. A ver, tengo una pregunta. Dice, buenas noches. ¿En alguna ocasión va a haber alguna salida de campo en los cuatro años? Bueno, tenemos algunas actividades que han sido planificadas por los docentes, no para hacer actividades, por ejemplo, de salidas de campo de todos los estudiantes, sino más bien que proponemos actividades para que ustedes puedan salir al campo. Se les da a manera de tutoriales para que ustedes puedan recoger la información, hacer un muestreo y puedan manejar esa información. De hecho, bueno, como refuerzo a este trabajo que ustedes están haciendo, tenemos previsto, no quiero adelantarme a nada, pero tenemos previsto poder fortalecer quizás al final de la formación algunas actividades como lo hacemos con la maña que ya estamos cerrando, que es encuentros de los estudiantes en cierta etapa del estudio. Bueno, dígame, Edgar. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Sí me escuchas? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, 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 claro. Continúa. Bueno, muy agradecido por la explicación. La verdad que me quedó todo muy claro. La única duda que tengo, o digámoslo un poco de miedo, es porque la costumbre del estudio presencial y ahora pues la modalidad de instancia, la veo un poco complicada el tema de que tenemos las seis materias y tenemos que estar pendientes de las fechas de entrega, qué trabajos tenemos que hacer. Entonces ahí sí me gustaría de pronto que los docentes nos ayuden indicando o son los anuncios para estar un poco más al tanto. Sí, eso nomás, esa era la única duda que yo tenía. El resto me quedó todo claro. Sí, Edgar, no se preocupe. Todos los docentes tenemos esa responsabilidad de semanalmente ponerles el anuncio académico en donde les recordamos, si bien tienen ustedes el plan docente, donde les recordamos cuáles son las actividades que vamos a realizar en esa semana. Entonces su papel como estudiantes, como les había comentado Becky, al inicio de la jornada, hacer un cronograma de las actividades que tenemos semanales para un poco organizar el tiempo. Si tal vez en dos asignaturas tengo una actividad práctica y que creo que me va a llevar porque esas actividades prácticas suelen estar programadas para unas dos semanas, ¿cómo voy a coordinar mi tiempo para poder lograrlo en las dos semanas hacer esas actividades? Entonces ustedes tienen el apoyo del docente, pero también cuentan con su plan docente. Entonces ahí su papel es planificarse bien, estar atento a los mensajes, estar en sintonía, no desapegarse del plan docente, porque a veces ese error se suele cometer. Lo veo al inicio, le doy el vistazo, que me da como una pauta de las actividades que voy a tener a lo largo del ciclo y me olvido. Eso no podemos hacerlo. Vamos creando estos hábitos, ustedes que están ingresando en la carrera, pues vamos creando estos hábitos que me permitan, que les permita a ustedes ir hasta octavo ciclo con ese mismo rigor en el trabajo de esfuerzo, para que ustedes estén muy bien programados, planificados y que no se les vaya a quedar nada por ahí. Sí, pero no dudes, cada docente tiene la obligación y tenemos ese compromiso con ustedes de recordarles las actividades y decirles, a ver, ya estamos ya con el tiempo, no olviden de hacer esta actividad. Y también, bueno, ahí su papel de estudiante, pues que tiene que estar pendiente de todo. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría aportar una cosita. Claro que sí, doctor. Edgar, que como consejo. María Fernanda explicó un poco de la mecánica, ¿no? De las clases, de la abierta. Y mencionó la tutoría. Cada materia tiene una, dos horas de tutoría cada semana. Normalmente hay una hora que especifica al docente cuando hace como una clase. Como una clase que tú puedes participar o no y esa clase se graba. Y luego lo puedes ver cuando quieras. En esa clase, el docente enfatiza, pues, los puntos más importantes. O sea, ustedes estudiantes tienen el compromiso de leer, de prepararse los materiales y todo eso. Pero en esa clase se destaca como cuáles son los temas más importantes. Mi consejo es participar en todas las tutorías posibles. Porque ahí es el contacto directo con el docente. Entonces, yo en mis materias, por ejemplo, yo les doy mucha ayuda con las actividades, los cuestionarios, las prácticas que hay a través del semestre. Es la mejor forma que puede como recibir ayuda. Y es solo estamos hablando de quizás media hora cada semana, en cada materia, por supuesto. Pero mi consejo es eso. Participar lo más posible en las tutorías. Gracias, Dan. En el chat tenemos también otra pregunta que dice, ¿el propedéutico es un curso que debe ser completado o es a guía nada más? No. Es un curso que es importante que ustedes lo complete. Porque es lo que les va a permitir conocer todo en relación a la plataforma. Para que nada, ningún cabo quede suelto. Toda la información ustedes la puedan tener. Entonces, de preferencia, sí, debe ser completado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Tal vez a comentar algo. No tiene que ser solo preguntas, sino algún comentario. Queremos escucharlos. ¿Alguien más? ¿Te anima? ¿Marcelo? Sí, buenas noches. ¿Cómo está Marcelo? Mi pregunta sería, o mi inquietud, porque no, no, antes de escuchar. Este, ¿cuántos niveles de inglés tenemos para tener, para tener requisitos, para poder graduar? ¿Es el nivel B1? El B1. El B1 es el que necesita. Como les había comentado, si usted ingresa a la página principal de la universidad, va a servicios, ahí está la parte de, o si puede poner también en Google, si no recuerda. Bueno, les podemos compartir luego, les puedo compartir yo, ya les voy a decir otra, otro canal de interacción que vamos a tener. Yo les voy a enviar la información para que ustedes estén pendientes de, de cómo pueden, los cuatro formas de poder tener este requisito del inglés. Del inglés o del otro idioma. No es necesariamente, no nos han dicho específicamente el inglés, sino que tengan una, un segundo idioma. Entonces, eh, necesitan, hablando del inglés, el B1. Ok, listo, gracias. Ok, un gusto, Marcelo. La pregunta por aquí. Sí. Bueno, eh, bueno, Navid me ha puesto un comentario, eh, sobre los cursos que tienen activos en el Canvas. Bueno, esperemos que, eh, porque estamos previos a, a iniciar la, el ciclo ya el día martes, eh, es posible que algunos todavía no tengan los cursos activos. Sí, pero en todas las asignaturas que ustedes ya se han matriculado y que han pagado, ya deben estar activas en la plataforma. Si no lo están, pues tranquilos, seguramente en este fin de semana, eh, se arreglará todo y el día martes ustedes van a tener los cursos activos. Por cada asignatura van a tener un cuadradito en donde se menciona la asignatura y ustedes tienen que pinchar allí y van a tener ya desplegada toda la información de, de esa asignatura. Sí, pero tranquilos. Si ya aparece por ahí como inactivo, seguramente es porque están haciendo algo quienes manejan la plataforma y que pronto estarán ya disponibles para ustedes. Sí, doctora, es que por el momento, a mí eso solo me sale en el curso, porque prácticamente no se activa los días. Ya, seguramente en estos días ya, en este fin de semana se activará. Estamos ya dejando todo a punto para el inicio del día martes. Sí, porque en el calendario ya me sale que tengo ya el martes 11, tengo ya el inicio de, en jornadas de académicas, entonces, pero aún no me sale nada lo que es los cursos, los cursos en el campo, en la privación, en el campo. Sí, no, no se preocupe, seguramente está ya por actualizarse y eso se resuelve la siguiente semana sin duda. Claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna otra pregunta? Todo está clarísimo, listo ya para iniciar el día martes. Bueno, ya para ir cerrando, si, bueno, las preguntas, tal vez no lo quieren hacerlas, ya les voy a comentarles también otro medio de contacto que vamos a tener ya directamente con la dirección de la carrera. Sí, entonces ya forma de cierre. Disculpe, usted va a ser nuestra doctora de la carrera. Yo soy la directora de la carrera. Ah, de la directora. Sí, directora de la carrera. Para acá. Sí, continúe. Disculpe, lo interrumpí. Bueno, ya para finalizar, espero que toda la información que les hemos compartido haya sido totalmente clara. Que ustedes puedan ya tener muy en claro qué es lo que van a estudiar, que ya han sido motivados, tanto por la intervención de Becky, como por las explicaciones que hemos dado Daniel, Mafe, Rosita, yo. Entonces, lo que esperamos de ustedes es que puedan dar su mejor papel aquí en la carrera. Nosotros estamos, como les habíamos mencionado, con este compromiso súper marcado, muy metido en nosotros de hacerlos a ustedes los mejores profesionales. Y pero también queremos de ustedes ese compromiso de esforzarse, de tratar de ser los mejores, de tener, así como dice nuestra universidad, el logo de nuestra universidad, querer ser más, querer aprender más, querer siempre tener más información para poder tal vez cubrir un poquito más de lo que cada docente pueda brindarles en sus aulas. Entonces, los invito a que aprovechen siempre, como lo había comentado Daniel hace un momento, que aprovechen estos espacios de tutoría, que traten de siempre preguntar más a sus docentes. Nosotros estamos encantados de poder acompañarlos en este camino que ustedes han decidido seguir. Entonces, aprovechen esa oportunidad. Ustedes están ahora mismo siendo unas personas privilegiadas porque quizás no muchos pueden llegar a formarse. Entonces, ustedes están en una posición muy buena y que deben aprovecharla. Nosotros estamos con este compromiso de acompañarlos y queremos formar parte de este gran sueño que ustedes han decidido cumplirlo junto a nosotros. Entonces, simplemente les dejo mis contactos. Como les había comentado al inicio de mi intervención, yo soy la directora de la carrera. Tenemos aquí a las personas que nos han acompañado. Son el equipo de calidad de la carrera quienes están asegurando que todo lo que ustedes, todo lo que se les presente a ustedes tenga la mejor calidad, tengan los mejores recursos. Entonces, ellos también están totalmente disponibles para poder, tal vez, en algún momento, cuando vayan, bueno, con Dani los van a ver en cuarto ciclo, con Rosita van a estar en tercer ciclo. Quizás con Máfer es con quien van a tener un mayor contacto ya en segundo ciclo, luego en tercero conmigo. Bueno, van a tener la compañía de excelentes docentes que tienen una formación muy buena y que están dando las asignaturas para las cuales se han formado. Entonces, les dejo mis contactos. Vamos a tener, lo que les quería contar, vamos a tener un curso en el Canvas en donde procuro tenerlo ya al final de la semana que viene. Porque como estamos terminando las matrículas especiales, hay algunos compañeros suyos que todavía no han logrado finalizar su matrícula. Entonces, espero que todos ya se hayan matriculado para poder pedir que me ayuden a crear este curso, que todos los ciclos lo tenemos para que ustedes, para que estemos toda la carrera puestos en ese curso. Entonces, vamos a tener una interacción mucho más fluida conmigo. Si ustedes tienen dudas, pues me van a escribir a través de este medio o me van a escribir al correo. Tienen también la extensión de mi, de la oficina y también los datos de nuestra secretaria. Si tal vez algún tema administrativo está, que no avanza o tienen alguna duda en torno a algún tema que puede la secretaria ayudarnos, pues ahí está. Su nombre es Susana Robles. Está su correo y también su extensión. Sí, así que ha sido un gusto grandísimo poder compartir con ustedes y nos vemos ya la siguiente semana. Mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente. Me permite, mientras trabajo, poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa. Y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia, que es algo muy importante. Mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma. Uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia, que es en la que yo estoy, es poder organizar el tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con nuestra familia. La UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios. Yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad, tanto por su experiencia innovadora, por su calidad académica, al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad. Y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera a ciudadanos más responsables. El impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario, porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares, nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional.